Bueno, vamos a cambiar de tema, señoras y señores, porque nos vamos a Famosos Entrendeando. Tenemos una gran actriz, hermosa bailarina, una mujer empresaria, que tiene una carrera excepcional. Es Yesenia Valencia, hoy en Famosos Entrendeando. Yesenia Isabel Valencia nació el 28 de junio de 1979 en Medellín, Antioquia. Esta gran artista colombiana no narra cómo fue parte de su infancia en la ciudad de la Eterna Primavera. Mi mamá desde los siete años me metió a estudiar danza y teatro en la Escuela Popular de Arte de Medellín por aquello de mantener la niña ocupada. Metámosla que estudie algo y esté entretenida. Lo que ella no se esperaba era que esa era la carrera que yo iba a escoger en la vida. Entré al grupo de proyección, se llamaba Rayuela, y es el grupo donde unían a todos los niños, a los que mejores bailaban, mejor cantaban, mejor actuaban, entonces nos unían y armaban ese grupo con el que nos recorrimos todo Colombia haciendo obras infantiles. Yesenia desde pequeña contó con el apoyo de sus padres y es por esta razón que deciden patrocinarle su ingreso a la Escuela Popular de Arte de Medellín. Como que yo sentí que con Medellín alcancé el pecho de Medellín, porque realmente mi foco no era tanto la actuación, sino el baile. Yo me gradué en danza, yo bailaba, entonces llegué al ballet folclórico de Antioquia, terminé siendo reina del folclor, o sea, como que viví todo el tema y llegó un momento en el que yo sentí que ya, ¿qué sigue? Necesito más. Presenté un casting, un casting para Bogotá, pero era un casting donde estaban buscando una niña que actuara, bailara y cantara. Entonces, presenté el casting, era cantando y me lo gané. Y cuando me lo gané, me dijeron como muy linda, muy todo, pero tiene que estar en Bogotá. Y eso era muy chistoso, yo tenía 17 años, entonces para mi mamá fue como así, que se va a ir para Bogotá, si usted es menor de edad. Mi papá la miró y le dijo como, ¿y qué hacemos? Le amarramos la pata a la pata de la cama. Y mi mamá, no, pero está muy chiquita. Bueno, yo en ese momento, además que yo vengo de una familia pues que recursos económicos no es que sobren, entonces no había cómo sostenerme en Bogotá. Y es allí donde vendrían tiempos difíciles que hoy los cuenta como grandes anécdotas. Yo me había ganado el reinado y con esa tenía una plata, me vine con esa plata y con esa plata empecé a estudiar actuación. Y fue muy lindo porque yo estudiaba actuación, pero la danza me daba para vivir. Entonces me metí a una fundación a dictar clases de baile a niños, dictaba clases de baile en gimnasios, o sea, como que me empezaba a mover y eso era lo que me daba a mí la subsistencia para yo poder pagar mi carrera de actuación. Me alquilaron un cuarto y pues desocupado. Entonces yo ponía la ropa de la maleta, yo recién llegada, ponía, yo dormía encima de mi ropa, con mi ropa hacia el colchón para poder dormir. Ya a esta edad uno esas cosas no las hace. Uno ya dice, uy, no, si no tengo ciertas garantías no viajo. En cambio cuando uno tiene 17 años, 18 años, se puede comer el mundo porque nada te amarra, no tienes deudas y realmente puedes luchar por tus sueños. Los inicios en la televisión colombiana de esta actriz paisa fue con un papel de extra, pero con el tiempo Yesenia empezaría a figurar y darle vida a personajes relevantes de varias producciones como Pandillas, Guerra y Paz, Yo Soy Betty La Fea y Francisco el Matemático, entre otras. A mí me llaman, que si quiero hacer una extra. Entonces yo dije, claro, o sea, uno hacía lo que fuera con tal de salir en televisión. Y me acuerdo que Luis Meza llegaba como a un concesionario y decía como, buenas, ¿cómo le va? Vengo a buscar a no sé qué. Yo, sí señor, siga. Eso era todo lo que yo hacía. Así llegó la televisión a mi vida. Lo lindo y curioso del tema es que mi primer personaje fue esa extra en esa telenovela que era escrita por mi actual esposo. Después me llegó un personaje ya como con un poquito más de trascendencia en Fuego Verde y eran dos capítulos. Me llamaba Amanda, ahí trabajé con el Gordo Benjumea. Fue divino conocerlo, escucharlo. Y ya ahí eran solo dos capítulos de la serie, pero mi personaje era muy protagónico. Era una minera que además le generaba una historia de amor al protagonista. secuestraba al Gordo Benjumea, el personaje que la hacía, supremamente precioso. Y me acuerdo que mi primera escena, yo estaba tan asustada porque era el Gordo Benjumea, era como Dios mío. Estaba súper asustada y yo no era capaz de decir la letra. O sea, me equivocaba y me equivocaba y me equivocaba. Hasta que una palabra, realmente era una palabra la que no podía decir. Y el Gordo me miró y me decía, cámbiala. Y yo, ¿eso se puede? ¿Uno puede cambiar esa letra? La también bailarina colombiana decide crear empresa junto a su hermano en donde quería incursionar en los efectos audiovisuales que no eran tan comunes en la industria de la televisión en su momento. Nelly Ordóñez, que era la productora en ese momento, le dice, Andrés, vamos a hacer una cosa, te voy a poner todo. Te voy a poner los cromas, te voy a poner los actores, te voy a poner la mole. Y si tú eres capaz de hacerme 25... No, ella le decidió cinco, cinco efectos visuales. Entonces, en dos días, ese contrato es tuyo. Y mi hermano, yo siempre digo, error de emprendedor, ¿no? Te hago 25. Y Nelly, hazme cinco. Efectivamente, le hizo 25 efectos visuales, nos ganamos el contrato. Y entonces ahí ya entró mi hermano a decirme, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ganamos ese contrato? Yo no sé qué. O sea, fue como, ah, entonces ahí mi esposo siempre se burla de nosotros porque él dice que estábamos jugando a la tienda. Entonces, como, yo soy la gerente. Sí, a mi hermanita, que era la única que estaba estudiando administración de empresas, la trajimos y le dijimos como, venga, entonces, bueno, yo llevo la contabilidad. O sea, estábamos jugando literal a la tiendita. Fue muy lindo porque Valencia Producciones nace con un contrato, que fue el contrato de Chica Vampiro. Nosotros montamos la empresa, a los dos días firmamos el contrato. Es más, la abogada, en ese momento, llama a la productora y le dice, tú estás segura que vas a firmar un contrato con una empresa que tiene dos días de fundada. La Paisa se siente agradecida con Dios y la vida por todos los proyectos que ha logrado ejecutar y anhela mantenerse en los corazones de los colombianos por muchos años más. Yo creo que tengo una vida soñada. Tengo estabilidad emocional, estabilidad laboral. Puedo actuar, puedo tener manejo de mi tiempo, entonces puedo actuar. Ahorita estoy actuando y eso también me hace feliz. Y bueno, pues Dios, que lo amo profundamente. O sea, para mí Dios es fundamental, es el pilar de todo lo que hago. Aquí conocimos parte de la vida de una talentosa actriz, bailarina y empresaria colombiana que a pesar de las adversidades que le puso la vida, se mantuvo firme y logró cumplir su sueño de ser una gran actriz. Ella es Yesenia Valencia. Un beso grande a todos los televidentes de Trendeando. Yo soy Yesenia Valencia, soy actriz y la CEO de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Y mis redes sociales son arroba Yesenia Valencia actriz en Instagram y arroba Yesenia Valencia en Twitter y en Facebook. Besos, gracias.